Como después de la noche, brilla una nueva mañana Como después de la noche, brilla una nueva mañana Así también en tu llanto, hay una luz de esperanza Así también en tu llanto, hay una luz de esperanza Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma El año nuevo te espera, con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas Pasito a paso la senda, vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra, volví a cantar la cigarra Como al salir de la sierra, volví a cantar la cigarra Así es el canto que llevan, las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan, las notas de mi guitarra Como a través de la selva, se van abriendo caminos Como a través de la selva, se van abriendo caminos Así también en la vida se va ladrando el destino Así también en la vida se va ladrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a caer en la salida Abriendo puertas, cerrando heridas Que en la vida hay tanto por hacer Deja tu llanto y echa pa'lante Abriendo puertas, cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año entrante será mucho mejor Abriendo puertas, cerrando heridas Abriendo puertas, cerrando heridas No existe barrera para ti Si te propones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas, cerrando heridas Que el fracaso es puro invento Ya no me vengan con ese cuento, no, no